Seth Rollins nuevo campeón de los Estados Unidos, aquí esperando les traemos una posible victoria del visionario en round, así que te invito a que te quedes hasta el final, ya antes de iniciar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE, amigos una gran noche nos espera en round, obviamente post Extreme Rules, definitivamente el combate que llama la atención es Bobby Lashley, Seth Rollins lucha por el campeonato de los Estados Unidos y esto tiene un porqué, recordemos que la semana pasada se enfrentaba a Mustafa Lee vs Bobby Lashley en un combate mano a mano de poder a poder, creo que Mustafa Lee aprovechó mucho su velocidad, pero el poder que tuvo Bobby Lashley fue brutal para liquidar rápidamente este combate con una lanza y con la llave del dolor para llevarse una buena victoria luego del festejo, Seth Rollins aparecía para atacar cobardemente a Bobby Lashley con un pisotón, y luego también atacaba a Mustafa Lee, luego de eso Bobby Lashley confrontó y retó a Seth Rollins para esta semana lucha por el campeonato de los Estados Unidos pero también recordemos que más allá de lo que pasó con Seth Rollins y Riddle en Extreme Rules que ha sido algo increíble, de verdad, ahora Seth Rollins llega con la motivación de poder hacer un campeonato ya se enfrentaron hace, por no decir ya algunas semanas atrás, se enfrentaron el 19 de septiembre también en una lucha titular por el campeonato de los Estados Unidos fue una lucha muy pareja la verdad, al iniciar Bobby Lashley se tuvo el control, creo que fue un 60 para Bobby, 40 para Rollins esa noche del round del 19 de septiembre en la cual se estaba andando duro, no lo voy a negar, era muy parejo Bobby Lashley, luego Seth comenzó a tomar el control del combate pero cuando parecía que Seth quería tomar iniciativa y liquidarlo, aparecía Riddle para distraer a Rollins y solamente Bobby Lashley se encargó de sentenciar este combate para retener así el campeonato ahora, Rollins y Bobby Lashley ya han tenido algún careo anteriormente se han hablado sobre quién puede ser la cara del round Rollins menciona que es él, por todos los combates que han sido a uno mientras tanto Bobby Lashley dijo que mientras alguien tenga un campeonato en su lomo será la real cara de WWE round entonces parece que como que la tienen jurada me parece ver entretenido muy saber qué va a pasar con Rollins y Riddle y también con Bobby Lashley no sé si intervenga de nuevo una vez más Riddle pero lo más seguro es que este combate Rollins tenga toda la casta de sacarlo adelante ¿será que Rollins será nuevo campeón? quizás no dé la sorpresa y tenga una motivación más para poder tener oro en su espalda que es algo que ha estado buscando hace buen tiempo porque hace rato que no hace un campeonato Seth freaking Rollins así que vamos a prepararnos para saber qué pasa te pido que nos puedas dejar tus comentarios para saber qué opinas ¿será que Rollins es el nuevo campeón de los Estados Unidos? vamos a ver, déjame tus comentarios allí y si te gustó el video pues déjanos tu like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE